Michael Dj Sonando duro Live Records Juminando tus sentidos Buenos días fui la batería Prodigándole mi amor Con tu tonto una mañana Al santo bueno se marchó De niña dueño Ay que dolor Records Porque puedo besar otra boca sin sentir Que beso la tuya Sé que te olvide Porque puedo mirar otro trozo sin pensar En los ojos tuyos Sé que te olvide Gracias por ver el video